¡Hola chicos! Hoy es un día súper especial. ¡Es el cumpleaños de Papá Cerdito! ¡Sí! ¡Qué emoción! Y yo le estoy preparando una gran sorpresa. ¡Le vamos a hacer una fiesta sorpresa! ¡Sí! Por eso estoy montada aquí. Estaba decorando la pared con un mensaje que dice ¡Feliz cumpleaños, papá! Ahora voy a ir súper rápido para traer una deliciosa torta para que ustedes chicos me ayuden a decorar esta rica torta para Papá Cerdito. ¡Sí! ¿Tú también me vas a ayudar, Mundo Divertido? ¡Hola Peppa! ¡Claro que sí! Vamos a preparar el mejor cumpleaños para Papá Cerdito. ¡Sí! ¡Gracias, Mundo Divertido! Perfecto. Yo voy a ir súper rápido por la torta de Papá Cerdito y ustedes me esperan aquí. ¡Ya vuelvo! ¡Hola chicos! ¡Ya llegué! ¡Corrió un montón! Pero bueno, voy a necesitar que tú, Mano Amiga de Mundo Divertido, me ayudes a poner todas las porciones de la rica torta que le compré a Papá Cerdito sobre esta bandeja. ¡Perfecto Peppa! Entonces ya mismo nos ponemos a organizar la torta de Papá Cerdito. ¡Sí! Vamos a ver con cuántas porciones viene esta rica torta. ¡Aquí tenemos nuestra primera porción de una rica torta! ¡Mmm! 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 ¡Sí! La verdad es que escogí torta de limón, concentro de chocolate, cubierta de vainilla y crema de fresa. ¡Mmm! Yo sé que a papá cerdito le va a encantar. De eso no cabe duda, Peppa. Esa torta se ve deliciosa. Ahora sí, vamos a decorarla. ¡Muy bien! ¡Mira, Peppa! Tengo todas estas ricas frutas y dulces para que decoremos nuestra rica torta de cumpleaños. ¡Sí! ¡Perfecto! Esto va a ser suficiente. Muy bien. Vamos a poner una rica fresa. Vamos a ponerla por aquí. ¡Muy bien! ¡Mmm! A George le encantan las fresas. Y a mí me encantan las cerezas. Son mi fruta favorita. ¿Tenemos cerezas? Creo que sí tenemos cerezas. Aquí tenemos una rica cereza. ¡Mmm! ¿Qué tal si ponemos esta cereza en la mitad de nuestra rica torta? ¡Me parece fantástico! ¡Va a quedar súper deliciosa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora ponemos un rico arándano. Lo vamos a poner por aquí. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos ricos dulces de limón. ¿Qué tal si este lo ponemos por aquí? ¿Qué tal un caramelo? A mí me gustaría un rico caramelo de fresa. Ok. Vamos a mirar si tenemos un rico caramelo de fresa. Aquí lo tenemos. ¿Y qué tal si este rico caramelo lo ponemos por acá? Muy bien. Seguimos con un rico pedazo de kiwi. ¡Mmm! ¡Miren qué delicioso! Este rico kiwi lo vamos a poner por aquí. El kiwi es súper delicioso también. ¡Me encanta! ¡Mmm! Bien. Seguimos con otra deliciosa fruta. Vamos a poner esta por aquí. Y vamos a seguir con un rico pedazo de banano. ¡Mmm! Vamos a ponerlo por aquí. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Pero he olvidado algo! Las velas de cumpleaños. Este pastel sin velas de cumpleaños no es un pastel de cumpleaños. No te preocupes, Peppa. Yo voy a salvar el día. Tengo unas lindas velas que vamos a poder poner en el pastel para que así Papá Cerdito pueda pedir su deseo de cumpleaños. ¡Gracias! ¡Sí! Las velas no pueden faltar. ¡Mmm! Pero no estoy muy segura de cuántos años cumple Papá Cerdito. ¡Mmm! No sabría cuántas velas necesitamos. Mira, yo tengo ocho lindas velas para que Papá Cerdito pueda soplar su pastel. Y también tengo este lindo letrero para que lo pongamos en la mitad de la torta y dice Happy Birthday. ¡Feliz cumpleaños, Papá Cerdito! ¡Muy bien! Entonces quitemos esa rica cereza y ponemos el letrero de feliz cumpleaños. ¡Ay! Y no olvides las velas. ¡Claro que no, Peppa! Entonces vamos a quitar esta rica cereza y ponemos nuestro letrero de feliz cumpleaños en el centro del pastel. Y esta rica cerecita la vamos a poner por acá. Ahora sí, vamos a poner nuestras velas. ¡Ayúdame, Peppa, a contar las velas! Tenemos una vela. La ponemos por aquí. Aquí tenemos nuestra segunda velita. Y la vamos a poner por acá. ¡Muy bien! Y aquí va nuestra tercera velita. Y esta la ponemos en el fondo. ¡Muy bien! ¿Sabes qué número es esta velita? ¡Esa es la número cuatro! ¡Muy bien! Esta vela es nuestra vela número cuatro. Y la vamos a poner por aquí. ¡Perfecto! Seguimos con nuestra... ¡Quinta velita! ¡Perfecto! ¿Qué tal si esta la ponemos un poco en el fondo? ¡Perfecto! Seguimos con nuestra... ¡Sexta velita! ¡Sí! Y esta linda vela la ponemos... ¡Perfecto! Solamente nos quedan... Dos velitas por poner. Vamos a poner esta por aquí. Y nuestra última y octava velita la vamos a poner justo aquí en el frente. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Yujujú! Este pastel está quedando fantástico. A papá cerdito le va a encantar. Estoy muy feliz. Muchas gracias por tu ayuda. No hay de qué, Peppa. Para mí siempre es un placer ayudarte. ¡Ay, gracias! Pero démonos prisa. Porque papá cerdito y mamá cerdita y George no demoran en llegar. Muy bien, muy bien, Peppa. Vamos a seguir decorando nuestro rico pastel. Aquí tenemos otra rica fruta que la vamos a poner justo en el frente de nuestro pastel. Tenemos otra rica fresa. ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Qué ricas! A mí también me encantan las fresas. La ponemos por aquí. Aquí creo que nos falta poner algo. ¡Mmm! ¿Qué te parece, Peppa, si ponemos un rico caramelo de sabor a mandarina? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Déjame buscarlo! ¡Mmm! ¡Aquí está! ¡Míralo! ¡Qué rico! Gracias, Peppa. Este rico caramelo de sabor a mandarina lo voy a poner aquí en el frente. Bien, vamos a ver en dónde más nos falta decorar este rico pastel. Creo que en este lado podemos poner otra rica fruta. ¡Mmm! ¡Sí! Mira, aquí tenemos otro pedazo de fruta muy delicioso que vamos a poner justo aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, vamos a ver dónde nos falta más. Tenemos otro dulce muy rico de color azul que lo ponemos justo enfrente de esta velita. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Y nos queda una fresa de color rojo. La ponemos... ¿Qué tal, Peppa? La ponemos aquí. Otro rico dulce de limón que vamos a poner justo aquí. Y nos queda por último una rica fresa. ¡Mmm! Y esta la ponemos por aquí. ¡Perfecto, Peppa! Mira qué rico y lindo ha quedado este pastel. ¡Mmm! ¡Me encanta! Tan colorido y lleno de frutas. ¡Quedó espectacular! No puedo esperar a comérmelo. Pero sí debes esperar, Peppa, porque debes esperar a Papá Cerdito, a tu mamá y a tu hermano George. Sí, es verdad. Pero ¿será que ya vienen? Ok, chicos. Ustedes quédense aquí. No vayan a hacer ruido. Yo les aviso si viene Papá Cerdito. ¡Hola, chicos! ¡Ya viene Papá Cerdito! Me toca hablar así, porque viene muy cerca. Y mamá Cerdita ha tenido una idea fantástica. Él cree que está jugando a las escondidas. Y mamá le ha tapado los ojos. Así que no vayan a hacer ruido. Y cuando yo les dé la señal, comenzamos a cantarle el feliz cumpleaños. ¡Sí! ¡Hola, Peppa! Ya viene Papá Cerdito. ¡Hola, chicos! Deben ser muy silenciosos. ¡No hagas ruido, George! ¡Está bien, está bien! ¡Me voy a hacer al lado de mamá Cerdita! ¡Mamá Cerdita! ¡Ayúdenme! ¡No veo nada! ¡Me voy a tropezar! ¿Dónde están? ¿Qué es esto? ¡Listos, chicos! ¡A la cuenta de tres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Sorpresa, Papá Cerdito! ¡No! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Happy birthday, do you! ¡Happy birthday, do you! ¡Happy birthday, Papá Cerdito! ¡Y! ¡Happy birthday, do you! ¡Bravo! ¡Guau, Peppa! ¡Gracias! De nada, Papá Cerdito. Ven, siéntate conmigo aquí arriba. ¡Qué linda sorpresa! En realidad, lograron engañarme. No esperaba esta fiesta sorpresa de cumpleaños. ¡Qué bueno, Papá Cerdito! Pero, por favor, sopla las velas. ¡Claro que sí! Ok, chicos, ayúdenme. A la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las... ¡Bravo! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Papá Cerdito! ¡Muchas gracias! De verdad que ha sido fantástico esta fiesta. Gracias, chicos, por ayudarme a celebrar el cumpleaños de Papá Cerdito. ¡La hemos pasado súper bien! No olviden suscribirse y darle like. ¡Si les gustó este lindo video! ¡Chao! ¡Gracias, chicos! ¡Bye, bye!